Cerca de las 10 y 40 de la mañana de este martes falleció Luis Felipe Ayala Ortega, el peatón de 32 años, quien cerca de las 12 y 10 de la madrugada del pasado 20 de febrero, mientras cruzaba la vía nacional en el sector San Victorino, fue arrollado por una motocicleta conducida por un joven de 21 años de edad, en la que también se desplazaba como acompañante una mujer de 23 años. Según información entregada por el coordinador de urgencias del Hospital Manuela Beltrán el día del accidente, el hombre ingresó cerca de la 1 de la madrugada a la entidad hospitalaria y de inmediato fue conducido a la sala de reanimación por la gravedad de sus heridas, quien presentaba contusiones y hemorragias intracerebrales y fracturas en las extremidades, siendo trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos San Gabriel, en donde permaneció 12 días hasta su fallecimiento.